Le Corbusier nació en la Chaux-de-Fonds de la zona francófona suiza con el nombre de Charles-Edouard Généret Gris. A los 29 años se trasladó a París donde adoptó el seudónimo Le Corbusier, el apellido de su abuelo materno. Su padre se dedicaba a lacar cajas de relojes para la industria relojera de su ciudad natal y su madre fue pianista y profesora de música. En 1900 Le Corbusier comenzó su aprendizaje como grabador y cincelador en la Escuela de Arte La Chaux-de-Fonds de Suiza. Uno de sus profesores, Charles de Pantenier, le orientó hacia la pintura y después hacia la arquitectura. En 1905 diseñó su primer edificio, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte de Villa Vallée. En los próximos 10 años hizo números los edificios que no obstante todavía no llevan su sello característico posterior y que él mismo no incluyó en el registro de sus obras. Ya en París trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perrette, arquitecto pionero en la técnica de construcción de hormigón armado. A continuación viajó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de este país. Allí conoció a Ludwig van der Rohe y a Walter Gropius. Visitó también Berlín, donde se familiarizó con la obra de Frank Lloyd Wright, que por aquel entonces comenzaba a ser apreciada por Europa. El año 1911 lo dedicó por completo a viajar. Desde Viena fue a Rumanía, Turquía, Grecia e Italia y a su regreso fue profesor durante dos años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Arte de París. En 1922 Le Corbusier abrió un despacho de arquitectura con su primo Pierre Llaneret, con el cual mantuvo su asociación hasta 1940. Inicialmente los dos diseñan casi exclusivamente edificios residenciales. Uno de sus grandes proyectos de estos años, en este caso como urbanista, es su diseño conceptual de una ciudad de tres millones de habitantes, la Villa Contemporánea. En octubre de 1929 Le Corbusier dicta en Buenos Aires un ciclo de diez conferencias invitado por la Asociación Amigos del Arte. En este viaje también visita Río de Janeiro y Asunción. Le Corbusier fue un trabajador incansable, realizó innumerables proyectos, muchos de los cuales nunca llegaron a realizarse, pero que marcaron a generaciones posteriores de arquitectos. Le Corbusier fue, además de un gran arquitecto y pintor, un eminente teórico de la arquitectura. Escribió varios libros en los que ejemplificaba sus ideas mediante proyectos propios. Tuvo muy claro que, aparte de saber crear buenos edificios, era necesario saber explicarlos y transmitirlos al resto de los profesionales y a los estudiantes, y así ejerció con gran maestría la tarea de publicitar su propia obra. Como visionario, Le Corbusier veía la posibilidad de cambiar el mundo a través de la arquitectura. Si bien nunca se alió con un grupo político en particular, su postura estaba más cerca de una postura liberal. Algunos lo han descrito como un socialista adjetivo que probablemente se queda corto para caracterizar sus actividades y, como tal, veía todo proceso de diseño con fines utópicos, lo que le permitió contribuir grandemente al significado de la arquitectura en general. Si os ha gustado esta pequeña introducción que compartimos desde Stephen y Barno y queréis que sigamos creando contenido como este, os animamos a que le deis a la campanita, a que os suscribáis al canal y a que nos comentéis todo lo que os parezca aquí debajo del vídeo. Os esperamos en el siguiente.